... ...deinticinco años cantando son ya muchos años ¿no? Bueno, veinticinco son casi dieciséis porque... ...veinticinco fue cuando empecé muy jovencita con un disco que se llamaba Abuela de Noche... ...que aprendí ahí todo lo que no debía de hacer en el siguiente... ...y entonces esperé mucho tiempo y yo creo que son ya dieciséis o diecisiete... ...porque empecé en el noventa y dos fue realmente cuando yo empecé mi carrera con De Leino... ...pero bueno que ya son años ¿eh? Ya son añitos Y parece que era ayer Madre mía como pasa el tiempo Dios mío De tal manera ocho discos tampoco no son muchos Bueno pues ocho discos bueno para mí es todo un orgullo... ...pero espero tener muchísimos más o sea yo creo que estoy en la mitad de mi carrera y... ...cuando me dicen bueno Rosario y ya... ...tanto tiempo cantando digo pues para mí es que se pasa tan rápido el tiempo y creo que... ...vamos que tengo mucha música dentro de mí y muchas cosas que hacer y muchos mensajes que dar y... ...tengo mucho ...tú estás convencido de que lo bueno todavía está por venir ¿no? Yo pienso que sí, yo pienso que cada vez me hago más que cada vez como artista voy aprendiendo más... ...voy evolucionando más y sobre todo que yo dentro de este cuerpecillo que tengo... ...me sale mucha música, me salen muchos mensajes, me sale mucha energía para dar... ...y creo que me quedan muchos años ...y nosotros para disfrutarte y nosotros para disfrutarte estamos presentando el disco que... ...sin duda es la banda sonora de tu vida cuando uno llega a hacer un disco así tipo de otro piensa... ...porque se ha tomado un respiro, porque no tiene inspiración o por cosas... ...en el caso tuyo por ese motivo Yo te lo cuento ahora mismo ...el caso mío es que tú sabes que a mí me gustan mucho los niños y me quedé embarazada... ...yo iba a hacer mi disco en directo, después de Contigo me voy... ...lo que tocaba era un disco en directo porque yo soy un artista de directo... ...yo siempre digo que el que no me vea en directo no conoce a Rosario... ...porque realmente es donde yo estoy ahí al 100% y esa es mi energía... ...y entonces siempre que hice un disco en directo no lo tengo... ...y cuando lo iba a hacer me quedé embarazada... ...entonces bueno como yo pierdo mucha energía y soy salto, brinco y tal... ...pues claro embarazada no puedo defender mi música ¿no?... ...entonces la casa de discos me dijo que por qué no hacíamos un disco de versiones... ...que yo no era muy... ...yo no estaba muy dada por hacer discos de versiones sobre todo porque tengo mucha música... ...dentro de mí ¿no?... ...y nunca pensé en hacerlo pero... ...me dijo por qué no haces un disco de versiones... ...hacemos unas baladitas y tal y lo podemos defender aunque tú estés embarazada... ...y así fue... ...y luego pues desgraciadamente perdí al niño que venía... ...y ya pues estaba metida en este disco y así ha sido... ...ha sido por circunstancias de la vida... ...y ahora pues la verdad que me alegro muchísimo porque... ...porque bueno pienso que es un regalo bonito para mis fans... ...yo tuve mucho éxito con Lucía, con Acuarela, con Te lo juro yo de la Copla... ...la gente siempre me pedía versiones... ...la casa de discos siempre me decía que sería un éxito si hacía versiones... ...porque yo nunca era muy dada a eso... ...y bueno pues en esa circunstancia de la vida me convencieron... ...y bueno pues aquí está y ahora la verdad que lo voy a disfrutar mucho... ...son canciones muy elegidas que he intentado llevármelas y hacerlas rosario... ...porque son canciones muy difíciles y está hecha con mucho respeto... ...y con mucha humildad y sobre todo pues bueno es un regalo para esa gente... ...que me sigue y que quería versiones mías. Claro, y gente que ha ido creciendo, hemos ido creciendo todos juntos. Pues sí hay un poco de todo. A mí me digan todas alarmas. Se me han quedado muchas fuera eh, porque yo por ejemplo había querido hacer a las grecas... ...que las grecas a Ray Heredia, a Tequila, quería hacer Quiero besarte de Tequila... ...quería hacer muchos pero bueno también, pues bueno los consejos de uno o de otro... ...siempre tomas una dirección para que el disco no fuera de un lado a otro... ...pero bueno al final han salido esas diez canciones y son una parte de mí... ...pero vamos, mi parte de mí es más grande ¿no? Bueno pero... Pero no se podía poner todo. Y con esta canción, con estas canciones ahora lo que sí que casi que está garantizado... ...que no pierdas peso en los conciertos, porque vamos, encima de esta súper delgada que está... ...encima pierdes peso con la... Sí, 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 a mí me encanta, tú sabes que a mí me gusta la marcha mucho y... ...no, pero el otro día estuve en Madrid, presenté este disco y... ...y bueno hice unas cuantas canciones, no muchas, porque son canciones baladas... ...son baladitas y a mí me gusta mucho la marcha... ...por eso he metido como me la maravillaría yo de mi madre... ...porque necesitaba un tema grande por lo menos para abrir el show ¿no? ...un tema así más marchoso y la verdad que la reacción de la gente me sorprendió... ...y todo cuando las canté en directo porque a la gente también le gusta mucho... ...mi vocecita así cálida cuando yo canto así baladitas y me di cuenta el otro día... ...que funcionaba muy bien en directo. ¿Y con la Rosario Ama de Casa cómo te lleva? Bueno yo Ama de Casa soy mamá ¿no? ...porque yo tengo la suerte de tener a la mujer que me ha criado en mi casa... ...que cría a mis hijos, yo vivo con... ...tengo la gran suerte de tener a gente que cuida a mis hijos y me cuida a mí... ...así que no me suelo hacer ni un huevo frito ni nada porque me lo hacen... ...tengo esa suerte ¿no? ...de que tengo a mamás segundas que me cuidan y... ...pero a mí me gusta mucho mi casa y me gustan mucho mis hijos... ...me gusta mucho estar en mi casa. O sea que tú enchufar la vaporeta y esas cosas no sabes. Lo he hecho ¿eh? lo he hecho y sé hacerlo y sé planchar divinamente... ...y te plancha una camisa divinamente y todo ¿eh? Pero bueno tengo la suerte de que tengo a gente en mi casa que me quiere mucho... ...y me lo hace con mucho cariño sobre todo. ¿Y educar es difícil hoy en día? Yo creo que sí porque nadie somos perfectos y siempre en algo te equivocas... ...pero yo mi ley es educar con amor que es como mi madre me educó a mí... ...y mi padre y con libertad y que mis hijos sean sobre todo buena gente... ...y que tengan un corazón grande. ¿Y esas mujeres que se quejan casi de todo siempre por falta de tiempo y tal... ...¿cómo te las maravillas tú para estar aquí adentro? ¿Cómo la maravillaría yo? Bueno yo creo que hay tiempo para todo si tú lo llevas bien ¿no? Yo creo que el día es muy largo y que aunque se pasa el tiempo muy deprisa... ...yo creo que hay tiempo para todo y que no sé yo como me crié con una madre... ...que era muy artista y que estaba un poquito en casa pero me dio tanto amor... ...que no la eché de menos espero que sea así en mi caso. ¿El no engordar es porque no paras tampoco? Porque soy un rabo de lagartija como dicen algunos, soy muy nerviosa... ...siempre he sido muy nerviosa y no soy comilona, no pienso en la comida... ...yo como bien pero no soy de las que vamos a comer esto, vamos a comer lo otro... ...en eso no pienso. ¿Y la etapa de Rosario Roquera ya quedó atrás definitivamente? Bueno yo soy rockera, soy fanquera, soy rumbera y soy también muy bossanova... ...y yo creo que estoy dentro de todos los ritmos calientes y ahora ya te digo... ...tengo un montón de canciones de música nueva, pues estoy con el ordenador... ...que estoy aprendiendo y me hago ahí mis chapuzas pero lo importante son las canciones... ...que son las bombillas, luego ya se las doy a los buenos... ...pero tengo un montón de canciones nuevas que me están saliendo y son rockera... ...fanquera, rumbera, de todo. Y además te gusta el son del tambor. Pues sí, mi soniquete que no me lo quite nadie. Oye, ¿y a qué se debe el cambio de compañía? Bueno tú sabes los matrimonios acaban, los novios se nos quitan la ilusión... ...la verdad que yo he quedado muy bien con ellos, no ha habido gracias a Dios... ...ningún mal rollo ni hemos quedado mal, sino... ...lo que pasa que bueno son muchos años, tú sabes la crisis también de la música... ...como está y bueno pues ellos se deshincharon un poquito conmigo, yo también... ...y bueno pues nos hemos separado de mutuo acuerdo y bien, no ha habido nada así... ...de mal rollo, que es lo importante. Bueno, antes te ibas conmigo y ahora ¿con quién te vas? Ahora quiero algo contigo, algo contigo. Ahora algo contigo. ¿Se la tiras a alguien o es que la coja a quien corresponda? Bueno, es un bolero maravilloso, me acuerdo mucho de mi padre porque mi padre cantaba esto... ...era el mejor que lo cantaba y bueno pues me acuerdo de él, me acuerdo de mis raíces... ...de mi sangre y le he dado ese sonete un poquito aflamencado al bolero... ...y creo que es una canción tan bonita que mientras más la escuchas más te gusta. Bueno. No es la primera vez que cantas canciones de otros, ya lo has hecho... ...pero ¿y por qué no te planteas hacerlo de coplas, entero? De algo... ...más flores. Bueno, pues porque ya te digo, porque es que yo no soy muy dada a ese tipo... ...este disco ha sido por un momento personal... ...porque tienes tú canciones de sobras para llenar del concerto. Claro, y yo tengo muchísimas, tengo unas ganas de sacar toda la música que tengo dentro... ...porque tengo un montón de canciones buenas... ...y tengo muchas ganas, ¿no?, de dar mis mensajes, de dar mi energía... ...pero bueno, nunca puedo decir de este agua, no beberé, ¿por qué no? Igual puedo hacer un disco de versiones de coplas, que hay unas coplas maravillosas... ...que yo las cantaría y las sentiría mucho. Pero como eres capaz de hacer una canción de cualquier cosa, le quitan al calletano la guitarra... ...te vería, quitaría de sacar el tema. Pues sí, pues sí. Que Dios quiera que me inspire mucho, que me inspire mucho y me salgan muchas buenas canciones. ¿Y la canción de No dudaría era porque era de tu hermano o la hubieras puesto igualmente... ...aunque no hubiera sido de él? La he puesto por canción, no por homenaje a mi hermano... ...lo que pasa que, bueno, luego la gente, bueno, pues dice que es un homenaje a mi madre... ...a mi hermano, no, porque a mi hermano ya le hice su homenaje cuando él se fue... ...y yo cantaba, no dudaría, en directo, muy rebelde y muy dañada en mi corazón. Pero en este caso la he...